que chavos sean bienvenidos a un nuevo video del martes random en el cual voy a subir videos de cualquier cosa que a mi pinches me den la gana y en este caso quise subir un poquito mi progreso en el cual me encuentro ahorita en la en la en clash of clans que ya saben me pueden encontrar como davicho que igual mi clan se llama aquí si es clan aquí no es comando central ni nada aquí si es el clan que se llama alianza rebelde ya casi cumplimos con los 50 usuarios pero tengo planeado expulsar algunos que ya son medio inútiles y para los que quieran déjenme en los comentarios y voy a liberar espacio para que pues se pueda volver a juntar un equipo para aquí para clash of clans que viene siendo alianza rebelde para los que me quieran ubicar pues ya saben aparece como davicho y este si hoy es martes random y vamos a hacer un ataque primero que nada porque este necesito recuperar minerales para poder mejorar este alguna estructura que ya le traigo ganas esto es lo que les estaba yo explicando en el video anterior esto fue como nivel prestigio para clash of clans les cayó la actualización y esperamos que para nosotros nos caiga también una nueva actualización de ayuntamiento esperamos no he checado las notas del parche por así decirlo en la página de en la página de star wars pero próximamente checaré a ver si hay algo nuevo bueno vamos a atacar esta base vamos a hacer primero el el queen walk que le dicen así los 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 gringos que es la caminata de los de la reina y todo ese desmadre destruimos primero esa parte no ya valió madre no ya valió madre ahí el mago ah bueno atacamos de este lado también valió madre ahí la esa que si le toca la esa o si le toca atacamos de este lado allá los magos ah chinga chingaron su madre los magos no hay pedo no hay pedo no hay pedo atacamos lanzamos hasta aquí no sé si me de tiempo si se brinca si se brinca si se brinca no sé que tan conveniente fue eso vamos a lanzar el trineo de navidad son puerquitos y ahí el montacuerco oh si destróyalo 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 pinche reina culera ahí está es que la torre la torre era de tipo a un solo objetivo no atacaba varios objetivos bueno al menos vimos que si 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 funciona el ataque vamos a probar el siguiente el siguiente les digo voy a hacer dos ataques porque son los únicos dos que tengo ahorita disponibles y así voy a intentar meter más de lo que es el martes random para poderle subir más contenido así digamos super super random metemos magos atrás son los birros para que destruyan todo lo de alrededor las valkirias tienen que entrar directamente a la base ahí está metemos a las valkirias nooo no tengo esta madre el brincolín no hay pedo no hay pedo vamos a ver que tanto daño hace el trineo del santa mmm hace mucho daño vamos a ver el siguiente trineo del santa son sus regalitos ay yo quiero que me ataquen con un trineo de santa para poder mover esos regalitos que se quedan porque están muy chidos los regalitos y tengo los árboles de navidad por ahí guardados nooo arquerita vas a sentir un putazo tan cabrón que te va a mandar otro pinche helado adiós arquerita chingó su madre la arquerita así que este pues nada chavos espero que les haya gustado este video del martes random claro los voy a intentar mejorar voy a intentar meterle otra cosita a lo que son los martes random pero este mientras por horas no sé me dieron ganas de grabar un este un clash of clans no lo sé quería yo grabar un clash royal porque se ponen más más chingonas las partidas pero 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 no no espérame ya nomás dejo dejo mi entrenamiento activado vamos a vamos a descartar esta chingadera y volvemos a entrenamiento rápido y vamos a meter esbirritos y listo de verdad que iba yo a mejorar 7500 tengo una torre tesla o las ballestas creo que ya tengo para mejorar la siguiente ballesta porque tengo esta ballesta y tengo esta otra ballesta pero a la madre nueve millones nueve millones costaba ni a chinga tu madre que te voy a estar mejorando ok tenemos para mejorar vamos a mejorar una tesla ah que mejoro que conviene más una tesla ya quiero tener mis teslas a full adiós compañero pero bueno chavos espero que les haya gustado el video ya me tengo que ir así que este pues nada nos vemos en la siguiente con cosas nuevas juegos nuevos más martes más martes random y nos vemos en la siguiente y ya saben que la fuerza los acompañe bye